El final de la última reunión, como visteis, pues volvió a confirmar la tesis de que, en fin, se es tonto perdido, en mi caso desde luego. Después de haber revisado tantas veces el simposio, hasta de haber escrito algo sobre él, no me había enterado de lo más importante de todo, el discurso de Pedro. Bueno, ahora ya ha quedado claro y además voy a usarlo más, porque el viernes en otra cosa, en otra cátedra de comillas, en realidad voy a hablar sobre ese discurso. Bueno, idea de salvación en la filosofía y en fuera de la religión y no sé qué, pues miren, más claro el agua, en definitiva, ¿sobre qué va la salvación? Pues sobre el mal y la muerte, ¿no? Y el discurso de Pedro hacía eso de una manera extraordinaria. Os recuerdo solo un momento final y pasamos a Pausanias. Lo que habíamos visto era algo de este estilo, abreviadamente, ¿no? Bueno, se da por entendido que hay una cierta realidad llamada filía, que es la que vincula sobre todo a las personas de la misma familia y del centro de la familia fundamentalmente. Esta realidad, pues parece que es importantísima, porque en torno a ella la educación, en torno a ella la transmisión de las tradiciones, en torno… Y sin embargo, Pedro ha propuesto reemplazar filía en ese sentido, que se podría decir, no sé, uno o quizá incluso ponerle aquí un asterisco, es filía. Lo que pasa es que justamente se ve insuficiente, por lo menos desde la época en que la filosofía empieza a actuar, quizá incluso desde la época de Homero. Pero desde luego la tradición está aquí ya quebrada, ¿no? Porque la idea era, como sabéis, bueno, vamos a cambiarlo por Eros, en el sentido de que Eros sí es un dios, es un dios no el más, no el omnipotente, algo así, sino que es un, ya prepara la idea de un dios menor, de un daimon, que luego en el discurso de Diotima se abre en paso con tanta fuerza, pero sí es una divinidad porque puede conseguir para la vida humana los mayores de los bienes. Y sin embargo, él da paso a algo aún superior, a algo que ya no se debe simplemente a él, que es lo que veíamos al final del otro día, ¿no? ¿Qué es lo que consigue Eros? Pues abrevió mucho porque es la tercera vez que ya nos referimos a ello. Eros consigue, ante todo, en la vida, el factor Andréia o Andría, en fin, la valentía. Y la valentía va en este discurso vinculada con la eudemonía, con la felicidad. Poder vivir una vida en plena valentía es poder vivir una vida lo más feliz posible, aunque pueda eso parecer una paradoja, evidentemente, vivir la vida en la valentía supone buscarse toda clase de trastornos, pero eso ya es completamente secundario para estos efectos. Kalos bios está ahí, ¿eh? Poder vivir con plenitud. Voy a poner hoy más griegos que tampoco tenemos que tener tanta prisa. Dios está ahí. ¿Y en qué sentido? Pues como ya sabemos, porque nos hace descubrir aquello por lo que realmente vale la pena vivir, que es la aishina, en un caso, la vergüenza respecto de hacer el mal, y la, dicho en términos muy tradicionales, y la filotinía, es decir, la competencia en el honor, para hacernos descubrir el bien. Bueno, sigo poniendo los términos griegos, la afición ya clarísima de muchos de vosotros al griego, la aishina y la filotinía. La vergüenza y la competencia en orden a la timé, al honor, a la vida, que se viva con plenitud de éxito público, etc. Bueno, pero este esquema general se convierte en algo, digamos, teológico, metafísicamente, mucho más importante, cuando lo que se dice es, no vale simplemente vivir hermosamente y tal, sino que, claro, la Andreia es fundamentalmente, como se veía diciendo Aristóteles en la ética nicomaquia, es una virtud que tiene sobre todo que ver con la muerte, con la guerra, con la muerte, con el enfrentamiento con la muerte. Entonces, en la segunda parte del discurso se hace eso. Es que encima, Eros es tan poderoso que nos permite, Sócrates hubiera dicho después, morir con buena esperanza, pero aquí se dice simplemente morir y morir de muchas maneras. Porque lo importante de Eros no es que uno se atreva a morir, sino que hay aquí un asunto que vimos mucho en Lisis, pero aquí lo hemos destacado menos, la correspondencia en el amor. En realidad lo que se hace es morir por otro o seguir en la muerte a otro. No simplemente morir. Si se muere en virtud de Eros, se muere fundamentalmente porque se está como a la vista, ese fue el tema que sacó Pilar el otro día, pero no tanto de la persona a la que uno quiere, sino de la divinidad misma, también a la vista de la persona a la que uno quiere, ¿cierto? Pero es que esa persona puede haber muerto, no es tanto la opinión de un ser humano como la consideración de que la divinidad que me ha permitido descubrir cómo vale la pena vivir no me permitiría traicionarme a mí mismo y que entonces yo no mereciera la correspondencia o ninguna clase de amistad de la persona a la que yo quiero. En ese sentido no es tanto una visión solamente humana, sino más bien creo que se eleva a un punto de vista la observación de los dioses. Pero en definitiva, como os digo, no se dice, esta Andréia no sirve simplemente para apozanein morir, apozneskein morir, sino hyper-apozneskein morir por otro, ser capaz de dar la vida por otro. Y este ser capaz de dar la vida por otro supera enteramente al concepto de filia inicial. Los padres de Alcestis no son capaces de dar la vida, los suegros de Alcestis no son capaces de dar la vida por su hijo, les falta algo que es mucho más importante que la simple filia heredada, la simple relación consanguínea. Les falta eros. Y en cambio, Alcestis, siendo una mujer, puede alcanzar el nivel de cualquier héroe, porque es capaz de morir por otro. No hace falta fijarse en el rayón tebano, en tal cual, sino que una mujer realiza eso. La realización de esa hazaña, que me lo digo es muy interesante, que se hable de hyper-apozneskein. No simplemente apozneskein, que es morir, sino por otro. Y después ep-apozneskein, morir a consecuencia de la muerte de otro, seguir a otro en la muerte. No simplemente morir. Y eso es bien interesante. Eso habría que darle muchas más vueltas. La cuestión aquí no es morir, es morir en comunicación con alguien. Es precisamente eso. Yo le tengo que dar muchas más vueltas, por lo menos. Ese es el verdadero morir que tiene sentido. No es simple morir y ya está. Se ve muy bien también en el caso, es que mañana hay que presentar el libro de Llega Esteta, quieren ir a las nueve de la mañana, en no sé qué sitio, en agua, en fin. Y tú el otro día, y bueno, bien. Y entonces decíamos, bueno, la hazaña de Eros permite al Cestis esa muerte. Eros no es quien la va a sacar de los velades, ¿no? Pero es una hazaña de tal categoría que esos otros dioses, que no son capaces de intervenir en la vida humana, llenándola del dinamismo que la hace valiente, feliz, y capaz de morir por otro. Esos dioses sí pueden gobernar la muerte. Eros mismo no, pero esos dioses sí. Entonces la sacan de Hades y la devuelven a esta vida. Pero la comparación, como lo sabéis, es con Orfeo, que no es valiente. En vez de ser, en vez de tener a Andreia, en vez de ser Carlos Carazos, lo que sea, en vez de esto, es blandito. Malzakos, blandito. Porque lo que hace es mehané un truco para descender a Hades, y no es Eros quien lo vía, es un truco humano. Ni siquiera se habla de Tecne en este caso, puesto que en realidad es... Pero bueno, me hagané un truco humano. Y con ese truco humano, pues tú puedes engañar a ciertas fuerzas infernales y tal y cual, pero de ninguna manera ganas lo que te habías propuesto. Entonces, cuando se lanza una especie de condena, no solamente sobre formas religiosas más antiguas, sino también sobre el orfismo. Se corrigen muchas... No es Homero, porque en Homero Eros no desempeña este papel. Enesí o sí, pero lo desempeña y luego no se ve cómo influye en la vida humana, etc. Entonces, nada de mehané sino la valentía como tal. Pero hay esa otra forma, la tercera fase del asunto. Es decir, Alcestis puede tener con su marido, en virtud de su Eros, una nueva compañía mutua, una nueva filía, que es muy superior a la filía simplemente heredada, simplemente heredada. Pero lo que vimos al final del día pasado, y además yo me llevé la primera gran sorpresa yo mismo, o sea que, ya digo, hace falta ser muy burro para tener que sorprenderse después de tantas veces, de haber reído esto, de haber tal... Pero sí, resulta que, en virtud de Eros, Patroclo, en realidad da la vida por Aquiles. Bueno, no la da porque Aquiles no iba a morir, pero Patroclo no sabía si Aquiles, por mucho que la diosa lo hubiera dicho, tal y cual, lo que hace Patroclo es... No puede ser que Aquiles se deshonre al cuadrado, ¿no?, quedándose en las naves, no combatiendo por los suyos, haciendo este papel tremendo de que mueran los míos con tal de que a mi timía, a mi timé, o sea, es una cosa, verdaderamente, de una inmoralidad tremenda que no puede ser para nada de la parte de la religión, de esta religión de Eros que defiende aquí Pedro, ¿no? No, lo que pasa es que ese Eros de Patroclo le ha llevado a él a dar la vida, en cierto modo a intercambiarla por Aquiles, bueno, sin conciencia quizá de hacerlo así, pero él se ha lanzado a la batalla por eso y entonces viene el milagro, este extraño, que ya no es Eros sino Agape, que Aquiles decida seguir en la muerte. A ese amante suyo que, por lo demás, probablemente, pues ha sido una pesadez, puesto que a él no le correspondía, entonces pues se ha tenido un señor ahí persiguiéndolo y no sé qué, pues francamente, y sin embargo, encuentra que es tal el valor de lo que haya ocurrido que entonces realiza esta acción absolutamente nueva, ya no puede morir por él y sin embargo lo que sí puede hacer es algo así como querer temerariamente reunirse con él en el más allá, y ese reunirse con él en el más allá, pues parece que simplemente lo inspira, bueno, Eros no, pero otra fuerza que se pueda relacionar con Eros, una Agape que está basada en el Eros del otro, es decir, que ha sido suscitada por Eros, no es Agape sin más, es Agape suscitada por el Eros de Patroclo. Pero esta Agape realiza esa super hazaña respecto de la cual los dioses reconocen que no la tenían en sus archivos, vamos, que lo que tienen que hacer con eso es algo completamente nuevo, porque lo que ahí se ha superado la fuerza de la divinidad Eros, se ha pasado más allá, y al pasar más allá, los dioses que lo más que pueden hacer es rescatar del Hades, pues en este caso no, se ven ante una especie de eso, de nuevo archivo, de nuevo A, y aunque no lo dice así Pedro, porque hubiera sido muy poco tradicional, es como si los dioses, los que pueden hacer esto y no simplemente Eros, inventan las Islas de los Bienaventurados para Aquiles. Si queréis, un poco humorísticamente le libran de la compañía de Patroclo y se quedan en el Hades. Le mandan a las Islas de los Bienaventurados. Bueno, las Islas de los Bienaventurados no son una novedad que Pedro traiga aquí, pero claro, ante eso la idea es que esas Islas de los Bienaventurados estaban vacías, no había nadie en ellas todavía. Nadie ha hecho esto, o bueno, si lo ha hecho alguien como ahora Aquiles, que es de quien sabemos, pues también estará allí. Pero esa es una hazaña que supera, los dioses no la tienen prevista, tienen que hacer algo completamente nuevo. Y eso nuevo no es ni volver a esta vida, ni una reencarnación, sino que es precisamente una salvación. Libérate de la rueda del nacimiento. Libérate de simplemente el destino de Hades, que ya sabemos que aunque haya versiones diferentes, pero en principio es un destino de lo más triste, ¿no? Por lo menos es no tener conciencia de que existe. Sombrío, sí, sombrío. No tener conciencia de que se está muerto. Pues claro, estás muerto y al menos no tienes conciencia de que estás muerto. Vale, no tienes ninguna clase de conciencia. Bueno, pero en este caso no. Las Islas de los Bienaventurados, algo completamente nuevo. Macaron, Nesoi. Venga, vamos a seguir. Ya no hay mucho sitio aquí, pero en fin. Nesoi. Las Islas de los Bienaventurados. Vale. Bueno, pues eso es, ya digo, eso lo pueden hacer los dioses, pero los dioses son los primeros sorprendidos. Claro, ninguno de ellos ha hecho nada parecido. Eros tampoco. Y sobre la base de Eros, un ser humano ha creado algo nuevo. Esa fuerza nueva, a la que se llama Agape en el texto central, pues sí, bueno, está basada en otras cosas anteriores y tal, pero es realmente una novedad. Que se la llame Agape en esta ocasión, y luego en otros discursos se hable de Agape en otro sentido, bueno, pues es borrar huellas. Y es también borrar huellas, lo que habíamos visto anticipando, que cuando empieza a hablar Sócrates, dice, bueno, yo creí que en estos discursos se trataba de decir la verdad, no de llenar de elogios a quien hay que elogiar. Y entonces, pues parece que está diciendo, todos habéis dicho algo que en realidad es, como la clasificación esta del sabio Léon Robin en Le Bel-Lettre, todo esto son los discursos no filosóficos. Y ahora viene, bueno, ¿y quién te dice eso? No habrá sido Apolodoro o Aristodebo quienes han dicho tal cosa, o no habrá sido incluso cuando después se ha de poner a Diotima los mismos ejemplos que en el discurso de Fedro han salido, pues no vamos a pensar que es que Sócrates ha andado secreteando con lo que Diotima había dicho, tampoco, aunque no es del todo no plausible, dadas las circunstancias, que Fedro haya ya oído qué pasó en aquel banquete, y por ello se haya referido precisamente al Cestis y a Aquiles, pero podría ser que perfectamente las mediaciones que ahí tenemos hayan perturbado este asunto, o solo que haya una ironía furiosa, y que incluso se diga, bueno, por algo Sócrates no está contando esto, lo están contando otras personas, ¿quién garantiza que Sócrates no hubiera dicho un discurso maravilloso al principio, que sugiere cosas que no están luego desarrolladas en otros lugares, que es de un género completamente extraordinario, y que de alguna manera no sitúa a Eros entre los más grandes dioses, porque ni saca del Hades, ni lleva a las Islas de los Bienaventurados, lo único que hace es convertir al hombre en infinitamente valiente, más allá de todo lo esperable, porque ni siquiera es morir por otro, sino esta cosa absurda, ininteligible, que los dioses en principio no entienden, pero luego admiran inmensamente, y premian con algo nuevo. Bueno, eso es verdaderamente un mensaje absolutamente sorprendente, absolutamente extraordinario. ¿Qué clase de religión filosófica, qué clase de metafísica es la que se inicia con eso? Bueno, pues yo creo que esa es la situación, si lo habéis estudiado más, si habéis sacado más conclusiones, pues es el momento, pero... Lo que pasa es que que sea tan único, porque aquí parece como que habla en general, dice, es verdad que los dioses honran muchísimo la virtud que tiene que ver con Eros, pero la admiran, la aprecian y la favorecen más, cuando el amado ama, paga pay, al amante, que cuando el amante ama al amado. Entonces parece como que esto no es la única vez, o por lo menos no la primera vez, sino que... Es posible, es posible que sea solo... Sí, lo he dicho hace un momento, que bueno, sabemos de Aquiles, pero las Islas de los Reaventurados no es un invento de Fedro, y entonces, pues, ¿por qué no? La capacidad de seguir a otro en la muerte, por más absurdo que sea, e incluso eso, porque en principio si le sigues es para encontrarte con él, y si tú no lo querías, pues vaya, vaya, un papel, ¿no? Así que aquí, por eso esta referencia que hice el otro día también a los estoicos, ¿no? Estos seres humanos son capaces de cosas de las que no son capaces los dioses. Y sin embargo se habla de que los dioses a su vez son capaces de algo que no pueden hacer los seres humanos, porque como los dioses no mueren, tienen alguna clase de jurisdicción sobre la muerte. Y los seres humanos, más que jurisdicción, lo que tienen es atrevimiento, valentía. Y esa valentía no se puede confundir con una fe supersticiosa, una fe sin argumentos, no, en realidad es una especie de apuesta, pero en un sentido, yo creo, mucho más interesante que cuando, bueno, que los términos en que Pascal presenta algo así, ¿no? Esto es completamente distinto. Yo he apostado, es que no he apostado, o sea, no sé qué me iba a pasar, sé simplemente que lo que debo hacer es esto y ya está. Y eso que debo hacer claramente no es para que me vea patroclor ni para que me vea nadie. Lo tengo que hacer y ya está. Y la gente podrá más bien, si lo ve, reírse, no explicárselo, o, como siempre, como siempre, decir, en realidad estaba harto de la vida, esto es un suicidio, que es lo que se echa encima de los santos, ¿no? De Llega Esteta y de quien sea, ¿no? O sea, estaba harto de vivir y va y se suicida, ¿no? Así que, bueno, y si encima dedica un gallo a Asclepio, ya entonces lo digamos, ¿no? Pues es que esto es un suicidio con todas las de la ley, bueno. Y eso es lo lógico, esto es lo malo, esto es lo que da pesadillas de todos los estilos a cualquiera que tenga un poco de... Pero, en fin, vale. Los dioses pueden hacer cosas que los hombres no, pero los hombres hacen cosas que los dioses no tienen previstas, ¿no? y que superan la medida de lo que en realidad es un dios. Con lo cual, claro, se está de alguna manera hablando, hombre, Eros es divino, los dioses que son capaces de llevar a esta completa salvación a un ser humano para que no tenga que estar ni en Hades, ni revivir, ni nada por el estilo. Lo hemos quitado de la rueda, ¿eh? El Kyklos des Geneseos, es una expresión de Fedon, ¿no? La rueda del nacimiento. Es exactamente igual que en Samsara, vamos, la rueda del nacimiento. Bueno, pues, ese es el extraño juego. ¿Qué clase de religión, qué clase de metafísica se anuncia aquí, no? La posibilidad de que un ser humano, en realidad, sea divinizado, porque ya no se muere más, y en las Islas de los Bienaventurados tiene conciencia de estar bienaventurado, de ser macarios. No es la falta de conciencia que le permite a la gente que está en el Hades soportar el Hades. Como no soportan nada porque no tienen conciencia, pues ahí están. Casi si no fuéramos, aquí somos huserianos todavía un poco, al menos Pablo y yo, sino diría, esto se parece a lo de Husserl. Se han dormido definitivamente y siguen colaborando a la Constitución del mundo. Bueno, no es tan feliz la cosa. Pero en fin... No se pueden despertar, dice Husserl en alguna ocasión. Pero siguen teniendo tiempo, ¿no? Nadie... Que duermen sin tiempo, sin conciencia, sin tiempo. Bueno. Es que en realidad, yo lo veo, vamos, de forma sencilla, ¿no? Es el amante el que está conseguido por el Héroe. Eso es. Y entonces, el otro tiene la fuerza de seguirse por esa atracción que tiene la personificación del Héroe en ese que es el Héroe, en su amante. Lo veo así, no sé. Sí, eso es verdad, pero que no es la fuerza de Héroes, o sea, no es que aquí se enamore de Patroclo después de que Patroclo muera. Sino que su respuesta sí se debe al Héroe de Patroclo. Eso. Pero no es Héroes. Por eso digo, esta gap está montada sobre Héroes. No es un agape así sin más. Es una montada sobre Héroes. Y pudiera ser que esa sea la figura de lo más principal del discurso de Diotima. Solo se habla de Héroes, de Héroes, de Héroes, de Héroes, de Héroes, pero lo que no sabemos es por qué la divinidad ha permitido que haya cosas bellas, que haya... La divinidad no tiene Héroes por nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué esa expansión? Claro, si pasamos a Plotino, pues la expansión es involuntaria. Simplemente, pues nada, una especie de estallido, de tal de cual, pero en Platón eso no es nada claro. Entonces, la personificación de Héroes en el amante produce en el amado algo más superior que el agape, como para seguirle a él. Exactamente, eso es superior. Y no se dice, agape es un dios superior a Héroes. No, agape es una fuerza que ha sido suscitada por Héroes, pero que no depende, que no está en manos de él. Y que inventa un Aquiles u otras personas que hayan hecho algo equivalente, pero sería siempre lo mismo. Haber seguido en la muerte a otros, porque en las Islas de los Bienaventurados no va a haber simplemente héroes solitarios, ¿no? Si querían Timé, pues vaya a ellos, ¿no? Que es la interpretación a mala parte que hace Sócrates antes de dejar hablar a Diotima. Aquiles lo que quería era fama. Pero eso lo dice Homero, no lo dice Pedro. Pero Alcestis lo que quería era fama. Que hay ganas de decir, esto no lo ha dicho Sócrates, esto lo está diciendo Aristodemo y Apolodoro aquí, las mediaciones, ¿no? Porque no es eso, evidentemente, lo que aquí ha ocurrido. Eso se podría decir que la superioridad del agape, o sea, de lo que hace Aquiles, reside en su naturaleza. Claro, porque mientras Eros espera una correspondencia, por eso la crítica de decirlo hace por la fama, significaría negarlo. Negarlo, negar agape, negar agape. Y decir, no, no, Eros suscita filotimía, vale, pues ya está. Se quería a Timé. Y claro, es verdad que así habla Homero. ¿De qué se trata? Se trata de Cleos, de Timé, en fin, de... Incluso en la Oíssea, ese famoso pasaje que le gustaba tanto a Unamuno, que es tan postmoderno, ¿no? En realidad, se hacen cosas para que otros hablen de ellas, ¿no? Y mantenemos así la memoria de todo esto, pero claramente no. El ejemplo que pone Pedro va fuera de eso. Se puede decir, pero ¿qué originalidad es esta? ¿Qué clase de... Es en realidad un socrático, claro, un profundo amigo de Sócrates, y lo que dice es de una extraordinaria fuerza. Es como... Ya se pone en la dirección, bueno, ¿qué es esto? ¿Dios desconocido? ¿Qué es esto? El hombre es más divino que los dioses, en algún sentido. Y no expliquemos eso sencillamente mediante Eros, o no lo expliquemos solo mediante, lo comentábamos un poco ayer en el seminario del lunes, la capacidad del hombre de ver lo eterno, porque ve leyes lógicas, ve... Eso está muy bien. Pero una cosa es eso y otra es esto. Puede ser lógico y firmar por Hitler 50 manifiestos, o sea, no es lo mismo. O sea, el Agustín siempre te diría, es que no te has dado cuenta. Bueno, bueno, pero no se ha dado cuenta. Eso puede pasar. Mientras que Eros y Agape están a salvo de ese problema cuando llegan hasta esta profundidad. Así que ahí tenemos algo absolutamente extraordinario, que es un... Yo creo que es un... Ya no me atrevo a decir un único, porque, en fin, vamos a encontrar. Pero claro, las dos grandes obras de la literatura pagana filosófica, en fin, voy a decir Platón y Seneca. Eso es lo que a mí me parece. Aristóteles, pobrecito mío, yo no lo puedo poner a ese nivel de ninguna manera. Claro, si tuviéramos el Aristóteles facundo y tal y cual que decían los antiguos, a lo mejor opinábamos de otro modo. Pero yo lo siento, pero no. Y en Seneca se ven muchas cosas parecidas a esto también. Que el hombre es más que lo divino. ¿Y eso qué significa? ¿Y cómo se puede manejar eso? A pesar de que luego hablemos de que, bueno, hay un dios de la totalidad. Pero claro, Seneca tiene también la gracia, un poco como Platón, de que entre las 118, 120 y tantas, 130 y tantas cartas que se conservan, aunque ya las de los últimos libros están en pequeños argumentos, hay una dedicada a la ontología. Una sola. Y sin que diga nada nuevo. Ninguna de las demás habla de la ontología. Y en cambio, pues sí, esas cosas que hemos repetido aquí muchas veces, pero que son tan extraordinarias. ¿Para qué quieres tener un amigo? Para tener a alguien por quien morir. Esa es una expresión verdaderamente impresionante. Y que ahora llega un momento en que, leídas estas otras cosas, dices, espérate un momento, no las interpretemos solo, porque además, claro, Seneca no es simplemente estoicismo, porque es un estoico que se sabe no estoico. Sabe que él no es sabio, con lo cual, un estoico no puede ser así, ya sabéis, ¿no? Un estoico era un poco, esta figura que hizo a veces aquí Gustavo Bueno, el estoico no opina. O sabe o no. Bueno, no, no, sabe, ya está, sabe, pero no opina. Vale, bueno, pero Seneca se pasa todo el tiempo opinando, viendo a ver, porque, claro, Lucilio va por debajo, pero él tampoco está en la cumbre. Entonces, claro, eso no es un estoico, eso es otra cosa. Es más bien una especie de platónico, en el fondo. Un señor que busca, que no, que está, que tiene por encima de él, digamos, como divinidades superiores, aunque él sepa que el ser humano es capaz de cosas de las que no son capaces los dioses. O sea, es un juego dificilísimo ahí. Lo hemos visto con Lysis, pero quiero que fijéis la atención en el hecho de que para que Eros se encienda, cuando luego leamos el discurso de Diotima, y también tomemos distancias, porque se puede decir, como ahora me recordabas tú también hace un momento, luego en Fedro se reevalúa Eros, además. O sea, que cuando pasemos a nuestra lectura de Fedro veremos que, bueno, que hay un primer discurso más tradicional, pero luego está la palinodia, luego, entonces, que habrá que ver con muchísimo cuidado si no hay una revalorización que pueda ser también el último mensaje de Sócrates. Ahí ya no es Diotima, es un Sócrates mayor, maduro, el que tiene que hablar inspirado. Bueno, entonces eso tenemos que verlo, desde luego, cuando sea. Pero, en fin, por lo demás, pues claro, hay que estar atentos a por qué hay cosas bellas que se puedan amar. Porque Eros no funciona en el discurso de Diotima más que gracias a que hay cosas amables a nuestra disposición. la belleza ya a la vista, sin la cual no hay nada más, no empieza nada. Y esa belleza a la vista, sí, claro, es una participación de lo bello mismo, una imitación de lo bello mismo. Pero a lo bello mismo, ¿qué le ha ocurrido? Estalla, a veces, para molestar a los neoplatones, pongo los ejemplos de los indios, no, no, no estalló, es que se hizo pis, entonces ya, es que yo, el hombre, en fin, lo escupió, lo sudó, y cosas peores. No, ¿por qué? ¿qué clase de extraña generosidad es esa inicial? Sobre la que Platón puede ser totalmente discreto, además sería su estilo. Si pensáis que os lo voy a decir, no os lo voy a decir, vamos, no os lo ha faltado, vamos, eso sería lo que hubiera dicho Platón, vamos, ya está bien con lo que llevo dicho, que ya me he pasado y que no, que no. Pero claro, es que eso hay que considerarlo, ¿qué es lo que ha ocurrido con el uno para que se haya multiplicado? No, es que tenía que multiplicarse, no tenía, pues si tenía que multiplicarse, podría haber hecho lo que otra vez con los indios, Purusha, que es pues una quinta parte de mí, o sea, pero otras cuatro quintas partes, no, cosas así, verdaderamente ingeniosas, como han sido los indios siempre, por lo menos hasta el siglo VIII o IX, muy ingeniosas, pero metafísicamente probablemente insostenibles, y que además dejan la vida humana sin historicidad, sin aventura, propiamente, Andréia Eros, es que eso es gravísimo. Bueno, bien, ya con este exordio tremendamente largo, 26 minutos por lo menos, bueno, pausanias, vamos a, al siguiente discurso, así sin transición, y también tiene gracia esto al principio, dijo pues que Fedro pronunció un discurso como este, la imprecisión de Aristodeo y Apolodoro, pues de la locura, bueno, como este, ya habéis visto que la primera palabra es a la que le daba tanto valor Leo Strauss, que aún tenía más imaginación, de lo más imaginación que yo la tenía, es que todo empieza diciendo, me parece, ya entonces ya, se convierte todo en una, bueno, pero cuando ha terminado Fedro de hablar, pues Aristodemo, bueno, ha fundido un discurso como este, y luego algunos otros de los que no se acordaba muy bien, eso también es una cosa extraordinaria, a lo mejor en el fondo quedó tan golpeado del que fuera, o Sócrates mismo o tal, que prefiere no acordarse de otras cosas, no comentarlas, a lo mejor no se acordaba muy bien, bueno, y pasándolos por alto, me refirió el discurso de Pausáneas, bueno, aquí empieza este nuevo tema, que va a dar mucho que hablar, en la siguiente parte del asunto, que es distingamos eros de eros, hagamos, es un bonito procedimiento sofístico, has dicho una cosa tan fuerte, que ahora vamos a partirla por la mitad, y entonces ya no será tan fuerte, bueno, se puede aprender sofística con este discurso maravillosamente, no se puede hacer mejor, o sea, un discurso sofístico absolutamente extraordinario, bueno, vamos a ver, no quiero yo tampoco hablar tan exageradamente, pero en fin, si, bueno, estaría bien si eros fuera uno solo, pero es que resulta que no es uno, y al no ser uno solo, es más correcto empezar diciendo a qué eros hay que alabar, si se trata de dos, pues la tentación será decir, uno sí es divino, y otro no, en fin, ya se empieza por decir, ay, bueno, hemos hablado de un Dios, no, en realidad no, bueno, en fin, es poner, aparentemente, esto es que es, es que es la sofística elemental, es poner una, en la línea de flotación del discurso anterior, dada su importancia, una carga de dinamita, hagamos un distingo, porque yo soy más listo que tú, y de paso, me cargo tu teología, o sea, hagamos un distingo, que es lo que aquí conviene hacer, hay que alabar a eros, luego denigra a eros, pero en fin, hay que alabarlo, pero no, o sea, bueno, yo trataré, por tanto, de enmendar el asunto, estas cosas fuertes, porque además, se empieza un poco insultando al prójimo, otra cosa también sofística, ¿no? No, no, en realidad no te he insultado, simplemente que el asunto mismo exige, que yo te diga, bueno, es más correcto, empezar diciendo a que eros, ¿no? Por tanto, voy a enmendar el asunto, y haré el elogio, en forma digna, de este, de este Dios, pero uno de ellos es Dios, bueno, seguro que nos vamos a saltar muchas cosas importantísimas, ¿eh? O sea, que, y ahora ya, después de lo de la semana, hace quince días, ya no me atrevo mucho a decir nada, pero bueno, una primera entrada, y luego vais vosotros viendo cosas más profundas, ¿no? No hay Afrodita sin eros. Ya, empezamos con cosas raras, ¿no? Porque ya hemos visto, sí, claro, eros nace, en la fiesta del nacimiento de Afrodita, eso lo vamos a conservar, lo vamos tal, hemos visto, ¿no? Afrodita, la diosa del amor, es la que no está enamorada de nadie, igual, es una cosa realmente extraña, y Eros, su secuaz, pues tampoco, Eros tira flechas en todas direcciones, pero él no, o sea, no se da un flechazo a sí mismo, ¿no? Bueno, la Afrodita con Ares, pero en fin, eso no va a cuento, eso es una cosa, Afrodita y Ares para, justamente, hacer una vinculación, bien clásica, entre, entre el amor y la valentía guerrera, para ser una cosa, pero bueno, si Afrodita fuera una sola, también Eros sería uno solo, o sea, que de paso, no solo nos metemos con Eros, sino también con Afrodita, es decir, que hacemos un discurso, pero no es profundamente blasfemo, como corresponde a un buen sofista, y de paso, o sea, sofista en el doble sentido, de algo que va a ser muy engañoso, lleno de trampas, pero que sobre todo, como veis, lo que quiere es rebajar el asunto, no se trata de la valentía, la felicidad y la muerte, se trata de algo infinitamente inferior a eso, para vivir bien, lo que no hace falta ninguna es ser valiente, para vivir bien, lo que es que ser correspondido por la persona que te gusta, o sea, ni siquiera habría que decir que amas, sino que te gusta, eso es lo que se necesita, eso realmente es lo que se necesita, para eso vas a tener que decir que en realidad, hombre, antecipo cosas tontamente, porque lo habéis leído todos, y lo sabéis mejor que yo, pero bueno, me gusta mucho hablar, no me ha gustado nunca, yo siempre digo que el infierno es el silencio, cosa que deja a todo el mundo paralizado de estupor, pero la idea sería, claro, lo que estás diciendo, es que, bueno, no hay más vida que esta, y entonces enfrentarse a la muerte, y tal, dilata eso lo más que puedas, y ya está, y mientras tanto, que la persona que te gusta, te corresponda, pero para eso, tienes que decirle, que no es que te guste, sino cosas infinitamente más altas, porque primero tienes que decir, que que uno guste a otro, eso es la afrodita vulgar, o sea, que en fin, que no se trata de eso, que se trata de cosas infinitamente más elevadas, supongo yo que Kierkegaard leyó esto, con una atención extraordinaria, y diría, bueno, vamos a pasar, que el seductor, ya verás tú, como hay que pintarlo bien pintado, y no, 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 tú lo que tienes que decir, es cosas infinitamente superiores, te referirás al alma, en vez de al cuerpo, y no te referirás al placer, sino a la sabiduría, entonces dirás, que se trata de filosofía, pero no de otra cosa, se trata de alma, se trata de saber, no se trata de inmortalidad, para nada, pero de eso sí, lo que pasa es que claro, saber, en fin, virtud, incluso se mete ese término por aquí, la cuestión es que te correspondan, y por eso llegar a ese momento, verdaderamente de traca final, en que ya, se han dicho tantos sofismas tan bellos, tan extraordinarios, que al final puedes decir, bueno, y si te engañan, te da igual, es lo que está diciendo el discurso, es hermoso que te hayan engañado, porque en total, en fin, eso ya es absolutamente extraordinario, riza el rizo, y de no, no, yo soy aquí sincero, y tal y cual, pero bueno, hay que reconocer que si te engañan, pues hombre, tú por tu parte has hecho todo lo que podías, has correspondido, claro, tienes menos sabiduría, tienes menos alma, tienes menos de todo, entonces, hombre, aquí va a haber uno que me educa, que me quiere, es decir, me recuerda a tantos casos de los abusos, que es que en fin, es que es tal cual, o sea, es que, ya sabéis, este cura tiene unos problemas metafísicos y teológicos extraordinarios, entonces todas las novicias están allí, hombre, en fin, vamos a dejarlo a un lado, que de eso tengo que hablar, a ver, mañana o paso mañana, ya no me acuerdo, paso mañana, largamente, tres horas ante, bueno, ante la conferencia, es decir, ante los superiores de Córdenes Religiosas de toda España, tengo que referir a este asunto, vamos a ver cómo, porque no sé por qué me llaman a mí, pero bueno, habrá que hablar de él, es una, bueno, este discurso viene perfecto, o sea, me viene uno, el de febrero me viene perfecto para los teólogos, y el de pausanias viene perfecto para esto, es tremendo, yo tengo más alma, yo tengo más sabiduría, yo soy no sé qué, bueno, el pobrecito amado, pues, es que, necesita de todo, necesita, necesita alma, necesita sabiduría, y entonces esa entrega será bella, aunque lo engañen, hay que decir de antemano, tú juras amor, de paso también se dice, bueno, jurar cuando se está enamorado, es una necedad, o sea, nadie se creerá un juramento de amor, vamos a ver quién se lo cree, es el colmo, por favor, solo faltaba, todo el mundo jura cuando está enamorado, pero nadie se lo toma en serio, eso es una, es una de las convenciones de la finísima cultura de Atenas, tan superior a otras pobres culturas, en que la gente dice, sí, no, tal, ya está, hombre, no, aquí se puede jurar en falso, eso es lo que, bueno, recuerda ciertamente a factores que hay en el tratamiento de Eros, después, en Diotima, Eros va a inventar siempre cualquier recurso, como no es agape, como no es tal, pues eso, os acordáis que yo siempre me dan ganas de cantar lo de la Carmen de Vizé, ¿no? No, ya me conido loa, ¿no? Nunca conoció ley, pues es un poco eso, pero esto, Pausanias lo dice con toda la fuerza, porque claro, el Eros platónico tan no conoce ley que es que termina el pobre en el cielo, en vez de lo que quiere Pausanias, ¿no? Un error de perspectiva, porque te vas a la eternidad cuando, aquí no, aquí no hay nada, ni de eternidad ni de nada, sino simplemente, algo parecido a lo que va a ocurrir en el tristísimo discurso de Aristófanes, que precisamente está lleno de bromas y tal y cual. Aquí no, aquí hay sofismas y una extraordinaria calidad, nada más. Bueno. Bien. la hija mayor, afrodita urania, afrodita del cielo, sabéis que urano, yo creo que se sigue considerando que es una palabra o sumeria o akádica, ¿no? para el anillo último del cielo y tal, por lo menos todavía no se ha enmendado esa idea, yo creo, pero bueno. La mayor es, primera característica, la que no tuvo madre, es enormemente espiritual, por favor, madre, padre, en fin, todavía se puede tener padre, pero madre no, eso ya es de una carnalidad increíble, ¿no? y a fin de cuentas mujeres, o sea, que asco, bueno, ahora veremos cómo eso se amplía y se amplía y se amplía, ¿no? Entonces, claro, la afrodita urania no tuvo madre, ya eso es un puntazo, es hija del cielo, en lugar de es hija, no hijo, en fin, bueno, luego lo... En cambio hay otra más joven, o sea, también lo de ser mayor, aquí es fundamental, porque es una persona mayor que intenta seducir a gente más joven, entonces también la edad es importante, en este asunto, porque tendrás menos belleza, menos gué, pero más sabiduría, más alma, más experiencia, en fin, estas cosas elementales en la seducción de estos estilos, ¿no? Bueno, la más joven sí que tiene Zeus y Dione, Zeus está bien, pero Dione, en fin, es una vergüenza, y entonces la llamamos Pandemos, bueno, Demos es el pueblo, está muy bien lo que decía Luis Gil, ¿no? ¿Cómo la llamaba él? La afrodita, no me he traído ahí la traducción de Gil. La vulgar. La vulgar, ¿no? Yo creo que en realidad popular está bien, porque, de paso, si dices vulgar, no metes al Demos, y el sofista tiene que meter al Demos, esa especie de gentuza, en fin, que se casa, tiene hijos, una cosa completamente... entonces yo creo que se debe decir más bien popular, que figure Demos ahí, ¿no? Que es algo... Bueno, así pues, en lo que hace a Eros es necesario llamar adecuadamente popular al Eros aliado de esta segunda afrodita, la que tiene madre y es más joven, pero, y al otro uranio. Es verdad que hay que alabar a todos los dioses, claro, vamos a ver, pero es un dios este que, el de la contingencia, de la reproducción de los seres humanos, porque, claro, esto precisamente no es un discurso cátaro, pero se diría, la apariencia tiene que ser cátara, ¿no? La generación de seres humanos es una especie de vergüenza y tal, porque además, esto que varias veces me habéis dicho, no, una presentación de lo que es este problema de la homosexualidad realizada en la Iglesia Antigua, Pausanias y Agatón no representan el tipo corriente, el tipo corriente es que uno haya tenido lo que haya tenido, de aventuras estas juveniles y tal, igual, pero luego se casa y tiene hijos, eso es una, es una convención absoluta, pero Pausanias no piensa casarse, y Agatón mucho menos, ¿no? Entonces, pues, representan también un tipo que no es el normal, sino que es un tipo que posiblemente Pausanias lo ve como una especie de horizonte, ¿no? Son cosas, yo recuerdo algunas de las cosas horrendas que hizo luego Pasolini de viejo, que recuerdan a esto, esa representación de lo que era la República de Saló, por ejemplo, es una cosa que no se puede soportar, la famosa película esa, ¿no? pero en realidad va en esta dirección, ¿no? 120 días de, no sé si ya la titulaba de Sodoma o de no sé qué, es una cosa absolutamente monstruosa, que no se puede ver, que no, no la recomiendo a nadie porque es un vomitivo hasta más no poder, ¿no? pero es un poco esa visión, ¿no? Realmente, ¿qué horizonte tiene? Hay que alabar a todos los dioses, pero hay que tratar de decir lo que a cada uno le tocó, esto no es virtud divina, es simplemente pues tige lo que se sortea entre los dioses, lo que a cada uno le toca, sucede en efecto con toda acción, y ahora un principio filosófico muy interesante, para luego convertirlo en cualquier cosa, bueno, muy interesante, pero claro, basado en algo que es falso, como los chelerianos y los kantianos y todo, sabemos todos, y es, las acciones de suyo no son ni hermosas ni feas, esto le gusta a un casuista, pero no le gusta a ningún, porque no, hay acciones que no se pueden hacer hermosas de ninguna de las maneras, es completamente imposible, no hace falta decir no, depende de cómo, no, 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 depende de cómo, hay acciones que no, y que con una sola de ellas, pase Aristóteles, te vas al infierno, o sea, como no puedes decir no, bueno, tiene que surgir de un hábito, como que de un hábito, hombre, si matas a tu padre, qué hábito, ni qué hábito, bueno, dejemos a Aristóteles en paz, pero es que la ética nicobáquia me saca un poco de quicio, de bueno conocerlo, entonces, aprovecho esta libertad, la jubilación, en fin, una cierta distancia de San Damaso, también la aprovecho para, le digo estas cosas, hay dos o tres representantes de San Damaso aquí, pero bueno, no, pero es cierto, es que, bueno, dejemos pasar la cuestión, habrá que pasarte un día el porcentaje, tú, de tus escritos, cuánto, cuánto hay de la ética de Aristóteles, porque luego, hay, 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 hay cosas muy importantes, pero en fin, bien, por lo menos Aristóteles, desde luego, Pausanias no está previsto, no ha visto desde eso nada, sobre, por ahí nada, pero claro, esto parece un principio filosófico de lo más interesante, ¿no? Una acción, la cosa es, ¿cómo se haga la acción? Todo en la vida sería, como beber, cantar, e intercambiar discursos, todo en la vida sería así, si me pongo un poco más piadoso, sería como, el primer domingo de Adviento se dice eso, bueno, todo el mundo está comiendo, cantando, tal, luego llega el fin del mundo y se van todos a paseo, pero mira, no pasa nada, es, es que es así, ¿no? La vida solo consiste, entonces, pues ya está, no digo, no digo más, bueno, ninguna de estas cosas es por sí misma bella, pero al hacerla, según se la haga, recae sobre ella una cualidad, bien hecha, llega a ser realmente bella, si se la hace incorrectamente, se da fea, incorrectamente y bellamente, entonces, ¿qué pasa? Que hay una ley que dirige lo que es correcto y lo que es incorrecto en cada género de acción, o depende de quién la haga, o depende de, porque aquí parece, no pues, aunque ya se ha dicho una cosa que es falsísima, que toda acción podría ser bella, fuera la que fuera, o sea, eso es un principio sofístico, vamos, de primer orden, ¿no? Pero, después, pues se cambia con esta cuestión, bueno, es que se puede hacer correcta o incorrectamente, claro, vamos a hacer bien el holocausto, oye, pues ha salido bastante bien dentro de todo, o sea, mataba a muchísima gente, no, ha sido, vamos, una perfección extraordinaria, ya, pero mataba al doble, pero bueno, en fin, ya, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo se puede hacer bien un genocidio y tal? Bueno, en fin, es un horror. De los zoos, ¿no? Así, digamos, alineado con qué, ¿no? Esa es la cosa. Pero claro, ¿qué es lo que puede tener en mente? Va a tener en mente eso, el alma, la sabiduría, y... pero vamos a, digo, ¿a qué se alinea lo que está recto respecto a qué? Claro. Si hay una manera de alinearlo... Vamos, choca aquí, que diga justo... Claro, es que entonces cuando hagas determinada, determinada acción, si es conforme a esa regla, ya en sí misma es buena, la hagas como la hagas, por otra parte, o sea... Sí, pero que choca, que a gusto usen correctamente, porque pide correctamente un patrón, o vamos, un canon, ¿no? Sí, 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 ciertamente, por eso vamos a ver cuál es el canon, evitar el eros popular a toda costa, eso ya es un canon muy importante, porque te evitas, hay una cantidad enorme de relaciones habituales en la vida que quedan fuera, quedan al margen de la virtud, ¿no? Es decir, la vida de la gente no tiene ningún valor, ¿no? Una cosa que a veces, si no fuera porque prometí el otro día no denigran a nadie, pues a veces se encuentra en Heidegger plenamente, o sea, son operaciones sin ningún valor metafísico, no están angustiados, no están, en fin, esto no, es un pobre hombre que está trabajando por el pan de sus hijos, ¿qué valor metafísico tiene eso? Ninguno, bueno, es de las cosas que Levinas da duro contra Heidegger, justo ahí, con toda la razón del mundo, Marx, Marx también, ¿no? Pero en fin, bien, así que, como dice Diana, sí, parece que se alude a una regla, pero claro, vamos a ver que el juego está en que el seductor tiene que estar por encima, en edad, en sabiduría, no en belleza, pero en sí en todo lo demás, la belleza en realidad no, porque si es una cualidad solo del cuerpo, ya, eso no conviene que se mezcle aquí, no se nos dice si Pausanias era guapo o no, a Gatón se dice que sí, ¿no? Pero, Pausanias no tiene por qué serlo, pobres seductores, si tuvieran que ser guapos siempre, no, 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 bueno, así ocurre con amar, de modo que, y ahora, primera contradicción, que se pasa como si tal cosa, no todo eros, es bello ni digno de encomio, o sea, que hay dioses que no son dignos de encomio, vamos a empezar bien, sino solo aquel que nos impulse a amar bellamente, amar en sí mismo, no tiene interés, pero bellamente o feamente, entonces, por eso, ¿cuál es la regla? entonces empezamos a ver la zona negativa, la regla… Si es convención, es decir, vamos, son las convenciones sociales las que marcan que es bello o que es vergonzoso, o son las propias cosas, es decir, por eso digo, pero que es raro que use justamente… pero es que a él le conviene porque el discurso tiene que ser sabio, tiene que ser filosófico, tiene que ser bello, tiene que ser un montón de cosas, si no, no es efectivo, porque Pausanias simplemente podría haber hecho, le manda un billete a Gatón, ya está, pero no, no es eso, sino que tiene que hacer esto, y eso le es esencial, y yo creo que por eso realmente aquí Platón se ha explayado, es una potencia este discurso maravilloso, con todas las contradicciones por medio y con todo, porque es que hay un momento en que ya lo que vas oyendo ni te permite reconocer la contradicción, una contradicción, pero no, ya qué más da, hemos distinguido dos eros, todo hay que alabarlo, bueno, no, bueno, y ahora empieza por tanto, no las virtudes del eros al que hay que alabar, sino la zona negativa, es decir, que para crear esta especie de regla del orzós ese del correcto, es mucho más fácil eliminar, y en esta eliminación, pues se va por el suminero prácticamente toda vida humana, menos la de dos o tres sabios extraordinarios, excesivamente interesados en el prójimo, en un sentido puramente popular, pero en fin, ellos sabios maravillosos, esa es la idea, el eros de la afroida popular, verdaderamente es popular, primera característica, actúa al azar, actúa al azar, claro, pues sí, gente que te gusta, a ver, lista, cuatro mil, quinientos, o don Juan, tres mil en España, no sé qué, al azar, terrible, si actúa al azar, no es sabio, si actúa al azar, no es divino, si actúa al azar, por eso, y ahora ya, una característica como esencial, hay hombres sin valía, pero no hemos dicho que si la acción la haces bien, no hay hombres sin valía, hombres que han nacido, en fin, clase, es que esto de lo de las, a veces hay que ser marxista casi necesariamente, en una pequeña zona de uno mismo, porque es que esto da verdadera repugnancia, ¿no? el arte este, en clases y tal, y cual, este tipo de cosas, es algo verdaderamente, muy doloroso, muy, muy, muy terrible, ¿no? pero en fin, hay hombres sin valía, y entonces, ¿qué hacen? pues, todo es azar, todo es, ¿no? aman, no menos a las mujeres que a los chicos, aman más los cuerpos que las almas, por fin aman, a ser posible, esto es un extremo, a los más tontos, ya que solo miran a realizar su acto, sin preocuparse de si es o no bello, ¿eh? mujeres tontas, eso es lo que, es una cosa, pero es que no es belleza, es que no sería, no sería belleza, sin nada, no es belleza, es azar, es, a ver, porque me he entusiasmado con mi propia traducción, aquí, aquí, no sé, anoetotatoi, o sea, los más tontos, lo dicen masculino, porque de vez en cuando aman a algún chico, no siempre tienen el mal gusto de amar a las mujeres, entonces hay que decir que, cuando, no lo ponen neutro tampoco, tapaybicano, sino, anoetotaton, en genitivo plural, pero es los que no tienen nus, los más sin nus posibles, ¿eh? Eso es. Y no podía ser algo así como inconsciente, ¿no? No, 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 vale, los que no, los que no, no, yo no sé cómo hay que decir, los que no van a resistir, los que tal, o sea, los que están en ese mismo nivel de pura atracción física, se puede decir, pues son igual que los animales, ¿no? Lo que pasa es que es peor, porque los animales tienen épocas de celo, mientras que estos hombres no, esto es puro azar. A mentes, ¿no? A mentes, sí, bueno, pero hay que ponerlo, ahí me ha gustado poner aquí los más tontos, porque me parece que los discursos sofísticos siempre se tienen que permitir algún taquito, alguna cosa, ¿no? Si no, no termina de ser, ¿no? Un discurso solo elegante, no, tienes que tener alguna expresión que sea vulgar, pero muy refinadamente vulgar, no de momento justo, que hay que decirla. Bueno. Tienes que dar tu clase de retórica. Sí, sí, lo indudablemente. Me inspira que ahora después oiremos un discurso realmente inteligente y breve, y entonces, lo del otro día fue tremendo, lo de hace 15 días, no se lo recomiendo. Lo de, bueno, señor, en fin, no volvamos a rozar San Damas o tal tema. Pues lo encontraste en la muerte, y te reconoció a ti, además. Ah, no. Te reconocería a ti. A mí no, no. Una persona de San Damas, es como me ha pasado a mí cuando estaba don Ángel Sufía, que era profesor de San Damas y me presentaron a don Sufía 15 o 20 veces. Don Ángel, ¿quién es usted? Joder, anteayer, nada, da igual, déjelo, déjelo, que no. Bueno, por eso les pasa que actúan al azar. Tanto para bien como para lo contrario. Claro, tiene que decir que a veces, bueno, pues que a veces si actúan al azar, no se van a decir, tampoco se puede decir que siempre se van a, pero es tonto, no pueden actuar bellamente, ¿no? Y es que este Eros procede de la diosa que es mucho más joven que la otra y que participa en su nacimiento de mujer y de varón. En cambio, el Eros que procede de la Urania, la cual en primer lugar no participa de lo femenino, sino únicamente de lo masculino, entonces, ¿qué es Afrodita Urania? Y el Eros que la acompaña. El Eros de los chicos. Y en segundo lugar es mayor, y como es, y entonces le pone aquí un adjetivo completamente disparatado, está exenta de soberbia. Vamos a ver el adjetivo, ¿cuál era? Jibreos a Moiru. En su Moira, en su, no le ha tocado la Jibris, no tiene, sin parte de soberbia, sin parte en la soberbia. Yo aquí he puesto aquí exenta de soberbia, bueno, es mayor, está exenta de soberbia. Pero claro, soberbia, en realidad aquí, claro, quiere decir, pues contravenir lo bello, ¿no? Pasarse contra lo bello, pasarse contra lo correcto, en este sentido que se está aquí describiendo, ¿no? De aquí que los inspirados por este Eros, se dirigen a lo masculino, y ahora para que nos duela a los, y aman Agape, si Platón no tiene piedad, o sea, no va a decir, estáis ilusionados con Agape, espero un momento que Pausanias lo va a emplear justo, a lo contrario, que Pedro, con el aplauso de Apolodoro y Aristodemo, porque los pobres no se enteran, y ellos felices, pero se dirigen a lo masculino, y aman, claro, si Pedro ha lavado la Agape de tal manera, ¿por qué no va a decir Pausanias, que eso es lo que interesa? Aman a lo que por naturaleza es más vigoroso y más inteligente. A ver, tofisei erromenestron, más fuerte, cai nun malon ejon, y tiene más nus, y es más inteligente. La palabra vigoroso no es en un sentido físico, imagínate. No, aunque este término no es el más habitual para ser fuerte, tal, romé es fuerza, pero que es, podemos mirarlo aquí, y es fuerza física, más que fuerza de todos los estilos, la romé. Pero puede ser también el valor, en cualquier... Bueno, más vigoroso, quizá, y más inteligente. En el mismo amor a los chicos, cabe reconocer a quienes van impulsados puramente por este héroe. Y ahora Platón nos hace la gracia de poner eros de agape, para que se vea que Pausanias ha querido utilizar el término al que se ha dado un prestigio enorme hace un momento, pero que a él no le interesa conservarlo. En efecto, no aman, pero sí, a los chicos, más que cuando ya empiezan a tener fuerza en la inteligencia. O sea, cuando va a despuntar en ellos la barba. Hombre, es un poco repugnante. Francamente, comentarlo, pues resulta más bien repugnante, porque se quiere decir como, tiene que ser un objetivo fijo esto, pues entonces, con más fuerza y más inteligencia. Claro, no es la pederastia en el sentido bestial del término, sino que es una cosa un poquito más, ni más refinada, ni más nada, repugnante igual, pero se entiende que, precisamente por eso, no se trata del amor de los simples niños, sino del amor de los, yo he traducido chicos aquí todo el rato, terminología ya también de Gurdel, pero un poco, no se me ocurre otra mejor, porque qué se puede poner aquí. Cuando va a despuntar en ellos la barba. Es realmente muy repugnante, pero tampoco tenemos por qué pasar deprisa por los malos trances, tan bellamente dicho. Están dispuestos, creo yo, los que empiezan a amar, a partir de entonces, a permanecer juntos de por vida y a hacer vida común, cosa más falsa que Judas, o sea, eso no es el objetivo para nada de la institución esta del amor a los chicos, al modo en que se practica en Atenas, pero bueno, es el deseo de Pausanias, es lo que Pausanias se propone, entonces pues lo dice así. Luego va a tener que decir que, claro, esa no es la costumbre, eso que depende, que hay ciudades más brutas y ciudades más finas y todo este asunto, pero el planteamiento es el del seductor. Pues hombre, yo no voy a abandonar a quien ame con este amor extraordinario, ¿eh? La gatoña es un poco mayor que eso, pero de todas maneras es joven, en fin, bueno, entonces pues, los que empiezan a amar a partir de entonces están dispuestos a permanecer juntos de por vida, a hacer vida común, pero no a engañar aprovechándose de la juventud ignorante e irse a correr regocijadamente tras otro. Luego dirá lo contrario, pero eso da igual, de entrada la cosa es, bueno, hombre, voy a serte enormemente fiel, vamos, si quieres te digo todo lo de Cedro, moriré por ti y tal, juraré. Debería haber una ley que prohibiera amar a los chicos para que no se gastara mucho esfuerzo en lo incierto, ya que es incierto a dónde irán a parar los chicos cuando se desarrollen en maldad y bondad de alma y de cuerpo. Como Agatón no es tan chico, hay que decir esto, amar a los chicos pues no es lo mejor, bueno, entonces alguien puede decir, pero Pausanias, pues deja Agatón en paz y bueno, digo todo esto porque el discurso es tan directamente in hominem, ad hominem, que no hay manera de evitarlo, así que esa es su gracia, esto es un puro discurso de circunstancias absolutas, no hay, por cierto, que los buenos se imponen a sí mismos esta ley de buen grado, los buenos como yo no aman a los chicos más demasiado jóvenes, sino a gente como Agatón, pero habría además que imponérsela a la fuerza a esos amantes populares, igual que les imponemos a la fuerza en la medida en que podemos que no amen a las mujeres libres, es decir, los amantes que parecen superiores pero que no hacen lo que Pausanias, pues prácticamente están en el lado del eros popular, es decir, no, tiene que ser que Pausanias sea el centro al que se alabe plenamente, él y los que sean como él, claro, no solamente, pero bueno, lo demás, lo demás no, entonces ciertas leyes pues que no amen a las mujeres libres, pues son estos los que han dado lugar a la vergüenza, de modo que hay quien se atreve a decir que está mal conceder favores a los amantes y lo dicen teniendo a la vista a esta gente, viendo su inoportunidad y su injusticia, porque no hay acción que merezca censura cuando se la hace con orden y con ley, con orden y con ley, o sea, bueno, la repetición es muy evidente, el amor que le interesa a Pausanias está mal considerado porque es un amor que se dedica a chicos demasiado jóvenes y no con la intención de toda la vida, es decir, lo que es la institución ateniense es lo que Pausanias en realidad está criticando, aunque luego diga pero en Atenas mucho mejor que en ninguna parte y tal y cual, pero él tiene que criticar eso porque lo que él va a hacer no es lo que es lo típico de ese tipo de vida en Atenas, no es del todo, entonces, a las mujeres decentes no se las, a las mujeres libres, que no amen a las mujeres libres, a las mujeres libres no a las esclaves, quiere decir, libre no quiere decir que no estén casadas, son las casadas que no son de baja de clase popular, eso es lo que quiere decirse, las de clase popular, en fin, haya películas pero las, esas son los límites, no me resultó muy fuerte, creo que lo comenté con vosotros, una noticia que sí salió en un diálogo por lo demás un poco interesante que hubo con Vargas Llosa y Muñoz Machado en la Real Academia cuando se presentó, que en la época de Cervantes las propias, la propia familia de Cervantes no estaban casadas, estaban amanzabadas, era raro que se casara la gente en cierto modo, se casaba con un contrato y tal, pero que Cervantes tenía hermanas y tal que no, que no una cosa completamente frecuente, aquí en Madrid el siglo XVI es un poco una locura pero en fin, resulta que sí, bueno, por otra parte, son las seis y dos minutos o sea que tenemos que terminar rápidamente, os encontraréis a todo el mundo, podéis enseguida ya saludar a todos los que vais que se hacen o dos años, vamos a terminar quizá cuando empiece el campaneo hay cinco y diez pues pues a lo mejor terminar, y otro día hay que empezar a menos cuarto que si yo lo he hecho mal, bueno, como veis la preparación está muy clara, Atenas es superior al resto porque yo soy ateniense, pero la costumbre habitual en Atenas es censurable a pesar de todo, porque hay algo mejor, esta predicación de una afrodita urania, que es casi solo para él mismo o este eros uranio, porque él no es uno cualquiera, él tiene que ser el más filosófico, el de más alma, el de más todo, no voy a decir el más viejo, pero casi, o sea, el que tenga una superioridad en todos los sentidos completamente notable y por eso evita el amor de los chicos tal, porque es Agatón su objetivo. Por otra parte, la ley acerca del amor en las demás ciudades es fácil de entender porque está definida con sencillez, las demás ciudades están muy por debajo de Atenas, hay sitios en donde la gente no habla casi, los espartanos, ¿qué van a decir? Pues nada, un juramento, ya está, no lo van, la de aquí en cambio es complicada, en élide, en la fedemonia, entre los veocios, allí donde la gente no sabe hablar, no son hábiles para hablar, está establecido simplemente que es hermoso conceder favores a los amantes, porque bueno, los altamantes pues se ha visto que el peligro de todo esto es que se haga casi un principio social que no hay que dar favores al amante que está mal, que está mal ceder, sea cual sea la situación de quien ceda y eso es lo que se preocupa a Pausanias de desconstruir, ¿no? claro, eso no puede ser, en esos lugares donde no saben hablar, pues en vez de decir no te rindas nunca, se dice lo contrario, es hermoso conceder favores a los amantes, claro, seguro que es falso, los espartanos lo sé, pero los veocios, los veocios, no tiene sentido decir que esa es la costumbre, para nada, pero bueno, y nadie, ni joven ni viejo dice que esté mal, y creo que es así para no crearse problemas intentando persuadir con palabras a los jóvenes ya que no son capaces de hablar, no son seductores, entonces establece esa ley y tal, bueno, yo creo que esto no ha sido nunca costumbre en ninguna parte ni entre los espartanos más espartanos del mundo, pero bueno, en fin, a él le da igual, eso, los hechos para un sofista es un poco lo de menos, y es, y ahora recuerda una cosa que el otro día también tú ya lo mencionaste que es fundamental en este género de cosas, esa causa de sus, perdón, en Jonia, en cambio, y en otros muchos lugares, claro, Atenas es jónica, aunque sea una excepción, en cuantos habitan bajo el dominio de bárbaros, la ley es que está mal, ¿por qué? por los famosos amantes que habían destronado a la dinastía de Pisístrato y que tenían sus estatuas muy centrales en Atenas, ¿no? Pues, y es a causa de sus gobiernos tiránicos, por lo que esto está mal para los bárbaros como también lo están la filosofía y el gusto por la gimnasia, entre los bárbaros no hay filosofía, no hay gusto por la gimnasia, gimnasia es el ejercicio que se hace desnudo, en fin, es de dónde viene la palabra, pero bueno, ya sabéis que no exactamente, las restricciones sobre eso son muy curiosas y no hacen falta ahora mencionarlas, ¿no? Las mujeres no podían asistir en principio para que no hicieran comparaciones, en fin, leyes un poco estúpidas, pero gimnasia es de desnudo, es de dónde viene, entonces la alusión tiene también esa cierta gracia, ¿no? La filosofía, el gusto por la gimnasia, no, cuando hay tiranos eso no puede funcionar, ¿eh? La filosofía, ¿por qué hay que meter aquí a la filosofía? Un seductor no va a ser, no va a decir es que tengo mucho dinero y ya está, no, hombre, es una cosa muchísimo más interesante y mucho más fina, ¿no? Pues en mi opinión no conviene a los gobernantes que surjan en los gobernados pensamientos elevados, es decir, atrevimiento, ¿no? Pensamientos elevados ni sólidas amistades ni comunidades, que es lo que más que a ninguna otra realidad gusta Eros causar. Eros crea comunidad, crea tal, una alabanza de cosas que él piensa tener con Agatón si Agatón se rinde, aunque luego él pueda irse. Los tiranos de aquí lo aprendieron por lo que se hizo, pues el amor de Aristogitón y la amistad de Armodio, como veis, hace aquí una distinción, Aristogitón sería el amante y Armodio el amado, pero Armodio y Aristogitón pues es una pareja célebre, bueno, pero siempre habría, eso le interesa muchísimo a Pausanias, no es igualdad, hay una diferencia, hay una asimetría, parece casi una teoría del abuso desde el primer momento, porque no hay, todo esto se basa en la asimetría, en una defensa radical de la asimetría, eso es la, ese amor llegó a ser tan firme, eros en un lado, filía en el otro, que derribó la tiranía, es decir, no se emplea para la muerte heroica, tal, aunque a Armodio y Aristogitón les mataran también, se emplea solo como un arma política, todo el discurso es finitista, intramundano, esa es la, la cuestión, bueno, en fin, Sony 10, las campanas estas nos dan un pequeño margen, cada día tocan un poco más tarde, pero es verdad que yo también debo bajar, porque si no, no trato aquí a la gente, si no os parece, lo dejamos aquí, hemos quedado, la siguiente sesión fue cuando, cuando Ana nos citó, era dentro de, el 12 es lunes, porque era el 13, ¿no? El 13. Martes 13. Martes 13. Gracias.